Les decía yo ayer de que una diputada, Armendariz, fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nuestro proyecto y le empezaron a gritar. Y dice, Benítez Recer, allá en la Feria de Guadalajara, aquí me siento tranquila, protegida, porque en el Zócalo me tratan mal. No deberían de tratarla mal en ninguna parte, a nadie. Pero sí da una idea de cómo estos intelectuales, orgánicos, escritores, periodistas, pues tienen sus espacios. ¿Quién organiza la Feria del Libro de Guadalajara? Padilla, exactamente. ¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? Salina, ¿para qué cuánto es? Es de 95. ¿95? ¿27 años? Padilla es dueño de la UNED. Ya, 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 ya. Ya acabó, ya acabó. Este, muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias por tu exposición. Es que es importante porque ahora es un foro del conservadurismo. Allá van todos los intelectuales orgánicos. Este, hablar mal de nosotros. Por eso les, por eso les dieron, este, les dieron en España también un premio. Pero tenemos que seguir adelante y nada más informarnos, sobre todo por los jóvenes, para que no manipulen. ¡Gracias!